Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a otro video, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí conmigo, como pueden ver ya es noche, son como eso de las 9 o 10 de la noche, ahorita me voy a estar acompañando a mi primera limpieza nocturna aquí en la casa, bueno en la cocina, estrenando nuestra cocina, así y estrenando nuestra tarja, así, pero bueno, lo voy a estar estrenando todo básicamente, ahorita voy a ponerme a limpiar un poquito, vinieron hace rato mis papás, cenamos y pues ahorita voy a tratar de dejar limpio pues aquí la cocina obviamente para que mañana no esté un relajo y pues nada, me van a estar acompañando, espero que se motive y pues nada mis chicas, vamos a apurarnos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un video de limpieza, pero ahora en la cocina nueva, por primera vez estoy haciendo mi limpieza después de utilizar la cocina y me da muchísimo, muchísimo gusto pues poder hacerla ya mejor, ya con lo que es mi tarja, ya con lo que es mis trastes, la verdad estoy muy emocionada y muy contenta de estarles haciendo esta limpieza y compartirla con ustedes, ya que pues han visto todo el proceso que se ha pasado, cuando teníamos pues lo que es nuestra cocina como la teníamos antes y ahorita el cambio que dio esta cocina que la verdad fue un cambio enorme y la verdad vamos a disfrutar pues muchísimo de todo este esfuerzo que hicimos. Y bueno, por fin comenzamos a lavar los trastes, algo que me emociona mucho porque voy a estar ocupando mi tarja, ya tiene agua, entonces ahí le echo un poquito de detergente de salvo y le eché un chorrito de vinagre, ahí le estoy dando una talladita porque pues como que está un poco polvosita y le quería dar una talladita bien, entonces es lo primero que estoy haciendo, como pueden ver no tengo escurridor de trastes, entonces yo creo que se lo estaremos comprando después y mientras lo vamos a estar dejar escurriendo en la misma tarja. Y pues nada, las dejo con el video para que vean, se motiven y me acompañen a hacer mi limpieza de la cocina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!